Gracias Chau, esto es lo que te hacemos con nosotros, no te fijes Uy, que si me caigo yo Ay, revivió, wey Puta, wey Te dije, yeyo No lo molestís, hasta cuándo Madura, wey Madura, wey Te he marcado, voy a grabarlo En el momento que me iba a caer Y a saltar y que no puedo que me empuje a hacer cañer agua ¿Dónde está, wey? Pa'ca atrás, vamos El rey leí pa'ca, wey Sí, wey Se ve en la oscuridad, wey Saca de ahí Se ve en la oscuridad Se ve en la oscuridad, wey Qué truco Tengo ganado hasta el octavo ¿Aquí puedo cantar? Se ve en la oscuridad 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 Allá está Omnigul, wey Hay que sacarle el escudo El escudo Es que, guay, mira bien el escudo Es que, guay, mira bien el escudo Tengo este guay que tiene daño bastante Está Omnigul Cuidado, que listo el caballero Si vende la mano, o sea, Omnigul Que tengo Antes de tomar la rosa No, no, no 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 No Ahí está, leí Ahí está Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Que quiero armar dañada, de un peón Arran, no, no, a ver No, no he hecho nada, no, no No, no está muy bueno, ahí está No hay un caballero que está para la cagada O hay que sacarle el escudo Pero siguen respaleando Hay que pegarle a la mina Llamaba a ver el pereñal Le traje la mitad al escudo No tengo, no tengo Porque si recién tiene un escudo no puedo hacer mucho Por favor, había que estaba pidiendo un... Se miraba un buen Seguirle, dame una buena Ya Está la buena se me recupera nunca esta wea ¿A dónde está la buena? Listo A ver que está grande Corrión abatido A ver que está bien abatido Cócate el escudo wea Ya, toque mi escudo Seguirle, seguirle, seguirle Espera que yo te ríe Ya, 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 ya Y veis la wea Llegado del momento Puta se me regeneró la wea Que buenísimo Seguirle, seguirle No me dejan entrar con su uno Seguirle, no me dejan entrar allí No me dejan Ahí me lo vacío Ya, ¿dónde está la guirón? Ya, ahora seguirle Seguirle, ahora te denle Seguirle, ahora te denle Seguirle, ahora te denle Arriba we Puta en la wea No, cagué Ayyyyyy No me dejan a ver No me dejan la guirre Y lo tira en la wea Caballero, juro, que el amigo Te denle Te denle, te denle, te denle saca arriba donde estoy yo no tengo una bala no, no tengo mas balas por la chucha cuando te reían cuando te reían te quedan municiones uy, que concha su madre se me aparecieron si por su habitación, que duro hay que pegarle antes de que recupere porque es Reven, what's up tiene leguras de lucha ahora, ahora, ahora se me quedaron las balas si, 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 si si, 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 si muchas gracias esta ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? Ah, con chaval, güey. ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? Hoy la mina se recuperó con flecha, ¿no? Ah, la maldita oscuridad, güey. ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo dejar de amarte? 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 No, ya, güey. Ya, güey. Ya, ¿dónde está la mina? Ahora sí. Ya, la bueno. No, ya, güey. No, la veo, güey. Ya, güey. A la verdad eso es bueno, güey. Ya, ahí está. Ahí está. Ótima, güey. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Viene mal! ¡Viene mal! ¡Vamos! ¡Oh! Se me acabaron las balas de especial ¡No! Se me acabaron las balas de especiales ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.